Soy Sebastián Sterzer, responsable del área de Relaciones Internacionales del Observatorio de Comercio Internacional. Soy licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Universidad Nacional de Luján. También soy licenciado en Estudios Parentales, egresado de la Universidad de Salvador. Actualmente trabajo como profesor en materia de Comercio Exterior en el Instituto de Superior Armonía y también trabajo como representante comercial en una empresa exportadora de commodities. Actualmente como responsable del área de Relaciones Internacionales del OCI, estamos llevando una serie de actividades específicamente con la región del sudeste asiático y el chino. Por ejemplo, las actividades conjuntas que venimos llevando a cabo con las embajadas, como por ejemplo el 30 de mayo del corriente año, el embajador de Vietnam se hizo presente en la Municipalidad de Campana a los fines de brindar un seminario con eje temático de oportunidades comerciales entre Vietnam y Argentina. Por otra parte, la semana del 4, 5 y 6 de septiembre se va a llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Comercio Internacional en las ciudades de Luján, Colomas de Zamora y Campana. Particularmente, el día 6 de septiembre, representantes de las embajadas de Filipinas e Indonesia vienen a llevar a cabo una charla con eje temático de oportunidades comerciales con dichos países. El día 13 de septiembre voy a estar brindando un seminario de manera online con una universidad llamada Venus que se encuentra en Indonesia. El día 25 de septiembre, el embajador de Vietnam se estará siendo presente en la sede central de Luján a los efectos de tomar conocimiento de las perspectivas en cuanto a cooperación entre nuestra universidad y universidades de Vietnam. Respecto al año que viene, estamos llevando una actividad que posiblemente se va a llevar a cabo en la segunda mitad del año, donde será una actividad cultural y gastronómica con las embajadas del sudeste asiático. Gracias por ver el video.